Tenemos lista la final del fútbol mexicano, el equipo de Pachuca y Atlas van a disputarse una final con semifinales, sobre todo la de Tigres ante el Atlas, muy polémica por terribles y muy malas decisiones arbitrales de César Arturo Ramos Palazuelos, que por cierto será el árbitro que representará México en el Mundial. Esperemos que allá sí sepa ver cuando es penal o no, que allá sí sepa ver cuando un equipo tiene una alineación indebida y tantas cosas, tantas pifias que cometió en ese partido. Pero bueno, vámonos primero con el triunfo del Pachuca con doblete de Romario y Barra uno más de Erick Sánchez. Los Tuzos le ganaron con contundencia al América 3 a 0 y estarán en la final del fútbol mexicano por primera ocasión desde 2016, Alejandro Zúñiga. Los Tuzos del Pachuca están en la final de la Liga MX, luego de eliminar con marcador global de 4 goles por 1 a las Águilas de la América. Y para Guillermo Almada, estratega de los hidalguenses, este compromiso fue muy complicado, a pesar de lo abultado que resultó el marcador. Y las sensaciones son muy positivas, de felicidad, sobre todo por el rival que enfrentamos y por lo difícil y complicado que fue la llave y la serie. Quizá el marcador refleja otra cosa, pero como digo siempre, son accidentes cuando se dan estos marcadores y la paridad fue muy grande. Y creo que hicimos un gran encuentro, la disposición, la entrega, la lucha de los jugadores fue espectacular y bueno, nos llevamos una victoria muy reconfortante. A pesar de la algarabía de haber llegado a una final, Almada es consciente que su equipo debe de cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el Atlas, pues reconoce que a pesar de que sus pupilos fueron los líderes generales de la tabla, los actuales monarcas siempre son un rival muy complicado. Difícil y complicado, porque Atlas indudablemente viene haciendo las cosas muy bien, tiene un estilo de juego complicado y difícil y tiene muy buenos futbolistas, muchos de ellos los conozco, tiene un gran entrenador. Nosotros ahora lo que estamos pensando es recuperar y que ellos, como dije anteriormente, disfruten de lo que hicieron hoy, porque hicieron un gran partido. Hoy hicimos tres goles y generamos muchas situaciones, tenemos que seguir con los pies sobre la tierra, con humildad. Informo para Grupo Imagen, Alejandro Zúñiga.